Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Creaciones Betina. El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta caja sorpresa para navidad. Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Cogemos el cartón crack y medimos 26 cm x 25 cm x 10 cm de alto. La tapita 26.4 x 25.4 x 3 cm. Armemos la cajita. Pueden mirar el tutorial de la caja sorpresa que ahí está el paso a paso. Ahora vamos a marcar la parte superior. Voy a escribir la frase Feliz Navidad. También pueden colocar, si van a cosechar esta cajita de alguien especial, Feliz Navidad Amor o Feliz Navidad Amiga. Ahora vamos a repasar la letra para que nos quede un poco más fresa. Pueden copiar la letra de la cajita con el color que ustedes deseen. Vamos a borgar la letra con un marcador de vinilo blanco para resaltar la frase. Ahora con el marcador rojo vamos a pulir la frase. Porque muchas veces con el marcador de vinilo blanco nos pasamos, entonces con el marcador rojo pulimos. Ahora vamos a tomar el pegamento blanco y lo vamos a aplicar a la mitad de la frase para aplicarle a la diamantina. Si desean pueden hacerlo, aplicarlo a la frase pues completa. Tener mucho cuidado de que el pegamento se aplique solo en el marcador rojo, en la parte roja. Ahora aplicamos la diamantina. Para retirarla vamos a dar unos toquecitos, nos quedaría así. Ahora vamos a hacer los regalitos, vamos a coger un micropor, vamos a medir 3 centímetros por 3 centímetros. Cortamos. Vamos a utilizar papel rojo y cinta lambrada roja. Nos ayudamos con la cinta, perdón, con la silicona. Música Y en esta parte vamos a forrarla con el papel. Vamos cortando lo que nos sobre. Lo hacemos por ambos lados. Ahora en esta parte vamos a coger la limpia pipas para hacer un moñito y le vamos a dar dos vueltas, cortamos, ahora lo pegamos, organizamos y lo pegamos del regalo, también pueden hacer el moñito con cordón dorado, acá vamos a colocar unas perlitas para decorarlo, nos quedaría así, ahora vamos a hacer el moño, le medimos 37 centímetros de cinta y la amarramos con cinta alambrada, lo organizamos bien, estas puntas las cortamos, organizamos bien el moño, ahora ponemos la limpia pipas dorada, vamos a dar unas vueltecitas, la pegamos en el centro, también pueden colocarle pipitas doradas, la decoración es opcional, nos quedaría así, ahora ya ubicamos los regalitos, yo hice también uno acá de otro color azulito, los ubicamos y con el marcador rojo vamos a hacer unos punticos para decorar la caja, como la personalicé con feliz navidad mi amor, vamos a hacer unos corazones, también vamos a bordearlos con un marcador de vinilo blanco, le damos unos pequecitos también para hacer punticos blancos, hacemos unas estrellitas rojas, esta decoración es opcional, si deseas hacerlo, no puedes dejar solamente la frase, ahora para la base vamos a picar papel metalizado rojo, hacer un picadillo o también puedes hacerlo con papel seda, esto sería para ubicar los productos, el moño deben de tener en cuenta de pegar una cintica antes de pegar el moño, ahora con el bordeador líquido dorado vamos a darle brillo a la frase, esto como les digo es opcional, si desean hacerlo Doña, los regalitos también pueden aplicarle un poco Este sería el contenido de la cajita, ustedes pueden colocar el contenido que desean, ubicamos bien los productos, esta sería ya la tapita de la cajita terminada, le coloque otro regalito, no quedaría así, bueno amigos espero que les haya gustado este tutorial, como siempre que le den me gusta, la compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal, hasta la próxima